Continuamos con Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo Queremos saber cuál es la diferencia entre asentamiento y avasallamiento Bien, el concepto es el siguiente Cuando el INSS hace el proceso de saneamiento de tierras Y concluye ese proceso Puede pasar que en un predio alguien demandó 10.000 hectáreas Pero por lo que demostró en trabajo en campo y todo Solo le corresponde 5.000 Entonces nosotros otorgamos un título a ese señor sobre 5.000 Los 5.000 que quedan son tierras fiscales Resultado del proceso de saneamiento Sobre esas tierras fiscales que son propiedad del Estado Y si tienen categoría de tierra fiscal disponible Nosotros podemos distribuirla a quienes se prevé en la Constitución La puedan recibir Este es el proceso de distribución de tierras Y nos define clarito Las tierras en el artículo 395 de la Constitución Política del Estado Dice claramente que pueden ser dotadas a indígenas, campesinos, interculturales y afro bolivianos Que no las posean o la posean insuficientemente Este es el proceso Sobre una tierra saneada Donde se han encontrado tierras fiscales El Estado puede disponer Dotar esa tierra a estos grupos sociales Y reconocerles posteriormente su derecho de propiedad sobre esa tierra Bajo una titulación comunitaria Eso es un asentamiento Eso es un proceso de dotación Y ahí se consolida un asentamiento El avasallamiento es una ocupación de hecho Sobre una propiedad o algo que tiene un derecho definido Y entra alguien que no tiene Valga la redundancia ningún derecho Y se asienta de manera irregular Eso es un avasallamiento Entonces, ahora Lo que ha pasado en Santa Cruz Y el conflicto que tenemos Es que en muchos casos, por ejemplo Gente que perdió sus derechos de propiedad Porque no cumplió la función económica y social Porque al hacer este proceso Les recortamos un pedazo de tierra Y eso se volvió tierra fiscal Y como Estado, por ejemplo Hayamos tomado la decisión de dotarla A una comunidad que lo ha demandado No quiere reconocer su derecho Y puede decir Y dice Me están avasallando Suele pasar Suele pasar también que También el otro caso Está un proceso de saneamiento En un previo Y de pronto Vienen personas foranes Y se asientan ahí De manera ilegal Y eso también es un avasallamiento Entonces Hay las formas Bajo las cuales se da el avasallamiento Son diversas Pero Lo que tiene que quedar claro Para todo el mundo Es lo siguiente O sea Los avasallamientos Pueden ocurrir En tierras que ya están Con derecho de propiedad Claro O las que están En proceso de saneamiento Cuando ya tienen Un título de propiedad La competencia De resolver ese avasallamiento No es del INSRA Es de los jueces agrarios Es del tribunal agroambiental Es de otras instancias Que Donde el INSRA No interviene Porque el INSRA El momento que emite un título Ya ha perdido La competencia Sobre esa área Y en cambio En los Trece millones Que nos quedan Si quieren En términos Del saneamiento Ahí Si ocurre un avasallamiento Ahí Si tenemos competencia Y entonces En esos casos El INSRA Va a actuar Y está actuando Con las acciones Que la ley Se lo permite Entonces Este es el hecho Y lo que hemos tenido En Santa Cruz Es una mezcla De estas demandas Donde la mayoría En realidad No tienen que ver Con el INSRA Pero se toma este elemento Para decir Hay un problema Y es el INSRA ¿Quién lo va a resolver? Si tú separas En realidad Estos dos temas Te bastaría eso Para ver Que lo que se está Intentando generar Es un conflicto Sobre algo Que por ley Ya está definido ¿Dónde están los problemas? Si hay un avasallamiento Y lo que se está buscando Es generar un escenario De conflictividad política Y por eso Cuando la gobernación Ha planteado La gobernación de Santa Cruz Nos ha planteado Reuniones Que se yo No tiene sentido Ir a discutir Porque ni tienen Las competencias Para hacer este trabajo Que es una Atribución nuestra Del INSRA Que está definida En la constitución Política del Estado Y Lo único Que se promueve Con esto Es la distorsión En respuesta A nosotros Lo que hemos hecho Es trabajar Con todos los actores Nos hemos reunido Con la CAO Nos hemos reunido Con los gobiernos Municipales Nos estamos reuniendo Con los diferentes Grupos sociales Campesinos Interculturales Indígenas Y también Los empresarios Para resolver Los temas De manera específica Porque son temas técnicos Y cuando se quiere Inmiscuir La variable política En un trabajo Donde ya estamos Terminando El esfuerzo En todo el departamento De Santa Cruz Después es Es una distorsión Muy grande Y nosotros Bueno No nos vamos a distraer Tenemos un objetivo Hasta el 2023 Y los compañeros De la gobernación Pueden hacer lo que quieran Digamos Nosotros tenemos Una ruta Y la vamos a seguir Así es Juan de Dios Entonces De acuerdo a lo explicado El INSRA Solamente tendría Tuición sobre Las tierras fiscales Que todavía No han sido asignadas ¿Correcto? No Bueno Sí en parte Tenemos tuición Sobre todas las áreas Que están en proceso De Sanemía Y en las tierras fiscales En aquellas Que son Están Son tierras fiscales Disponibles Y están ahorita Bajo responsabilidad Del INSRA El momento En que las distribuyamos Y de pronto Emitamos ya su título Correspondiente A esa nueva comunidad Eso pasa Fuera del INSRA Entonces Este es el escenario En el que nos movemos Y estamos trabajando ¿Cómo califica usted La A Camacho La actitud de Camacho Será que desconoce La norma Será que es político Porque si realmente Desconociera la norma Y está tomando Esto actuar Necesitaría Unos mejores asesores Pero ¿Cómo califica usted El actuar de Camacho? ¿Cómo lo ve? Mire Yo no quisiera emitir Un juicio De calificación Entre comillas Lo que yo sí quisiera Mostrar es que Creo que En la identificación De este problema Tal como se plantea Lo plantea La gobernación Y algunos comités Cívicos De Santa Cruz Que apoyan Estas medidas Es un enfoque Totalmente Erróneo Es un enfoque Que no es claro Porque La forma Como lo están Planteando No tiene Un asidero legal Por ejemplo La CAT Que ellos proponen Realizar La Comisión Agraria Departamental No puede No tiene competencias Para el saneamiento Ni para la titulación Ni para la distribución Tampoco para resolver Los conflictos Que se presentan Entre dos propietarios Entre una comunidad Indígena Y una comunidad Campesina No tienen competencias Por otro lado Los actores Que la promueven Ya sea Camacho O los comités Cívicos Camacho La forma Como se planteó La conformación De una CAT Era Que hay una Comisión Agraria Nacional Que está Presidida Por el presidente Del estado Plurinacional En el tiempo Cuando se armó Esta ley Era el expresidente De la república La representación De eso A nivel departamental Es la CAT La Comisión Agraria Departamental Y el presidente De esa Comisión Agraria Departamental Era el representante Del presidente Y que en ese tiempo Eran los prefectos Las prefecturas Ya no existen La prefectura Era una instancia Del gobierno nacional En el nivel departamental Hoy tenemos Los gobiernos Autónomos Departamentales Camacho No es el representante Del presidente Luis Arce Entonces ¿Qué puedes reclamar En este sentido? Y los comités cívicos Por ejemplo Que vienen igual Y reclaman Y amenazan Que van a bloquear Y no sé qué otras cosas No son parte De la CAT Tampoco La CAT Estaba conformada Por algunas instancias Del estado Y representaciones De las organizaciones Sociales Ese tampoco hay Y los actores reales Del proceso De desarrollo local Que son los gobiernos Municipales Tampoco aparecen Entonces ¿Sobre qué escenario Nos proponen Discutir cosas En el tema agrario? Si quieren cambiar La norma Tienen sus representaciones Parlamentarias Y vayan a la asamblea Cambien ahí La ley agraria Pero no se busque Generar Con el tema agrario Porque es un tema Que mueve a la gente Que preocupa a la gente Especialmente En un departamento Como Santa Cruz Donde el tema agropecuario Es importante En la economía Y se generan Distorsiones Desinformaciones Se genera Tergiversación Y se pretende Armar un conflicto Donde nosotros Estamos intentando Con este discurso Machacón De vamos a trabajar Con todos los actores Dejar de lado esto Y estamos continuando Con nuestro trabajo Así es Juan de Dios Entonces De acuerdo a lo que Nos he explicado previamente ¿Cuál vendría a ser El rol de Los gobernadores En este caso Fernando Camacho Al momento de la Asignación de tierras? ¿Qué es lo que Él debería hacer Para que se puedan Asignar las tierras Y consultar En la Comisión Agraria Departamental? Bueno No tiene Ninguna competencia O sea Este es una Está descrito En la Constitución Política Del Estado En los artículos 297 y 298 Que son competencias Privativas y exclusivas Del nivel central No tiene Ninguna injerencia Lo que Camacho Debería hacer Es Preocuparse De reactivar La economía De Santa Cruz Preocuparse De que La salud Pública Este bien Porque a todo el país A todos los bolivianos Nos preocupa Que la economía Empiece a funcionar Y que la salud No sea Que la crisis Que el COVID Nos ha generado No sea un factor Que nos limite Nuestro desarrollo económico Porque nos está afectando Nos ha afectado Esto es lo que le preocupa Al país Y lo que el país Quiere son soluciones El gobierno nacional Está empeñado En esto Están llegando Las vacunas Está generando Inversión pública Y en el caso Del INRA Estamos terminando Los esfuerzos En la construcción De la seguridad jurídica Es nuestro aporte Al desarrollo Regional Estamos comprometidos Con el desarrollo De Santa Cruz Entonces Este es nuestro esfuerzo En el otro lado Están estos otros Sectores Que están planteando Paros Bloqueos Discusiones Sesionar en la puerta Del INRA Etcétera Etcétera Y que no resuelven Nada No contribuyen Al desarrollo No contribuyen A la gestión Entonces Este es un proceso De diálogo Es un proceso De consenso Y hay que hacerlo Con los actores Lo que nos falta En Santa Cruz Es el 10% De la superficie Rural del departamento Que son 3.5 millones De hectáreas Las tenemos que intervenir En los tres próximos años Es decir Concluir en su proceso Ya se entraron Ya se hicieron mensuras Hay que concluir Los procesos Resolver los conflictos Y con eso Sentar las bases Para Con todos los actores Es decir Ahora Cómo hacemos Un desarrollo agropecuario Sustentable en Santa Cruz Donde el INSA Tendrá su rol ABT tendrá su rol Nuestro ministerio De desarrollo Rural y Tiedras Tendrá su rol Y también los sectores Empresariales CAO, ANAPU Y todo lo que ustedes quieran Todos tenemos Que construir el desarrollo No se puede construir Un desarrollo Aislando actores Es un tema Integral Eso lo va a hacer Sustentable Entonces Ese es el espíritu Que nos anima Creemos en el futuro Creemos que vamos a Poder promover Esto que estamos planteando Y bueno Si algún día La gobernación También tiene Algunas ideas similares Nos sentaremos a charlar Entre tanto Bueno Camacho nos convocará A una cuarta reunión De la CAD Seguramente Y a ver qué pasa Y nosotros Seguiremos haciendo Nuestro trabajo Querido Juan de Dios ¿Qué sector tiene Más tierras en Santa Cruz? En Santa Cruz La estructura Es Bueno Son 31 millones y medio Más o menos Que están Ya con derecho De propiedad Y sobre este universo Más o menos 16 millones 15,9 Son tierras fiscales Ese es el 49% De la tierra Que hemos saneado Ahí están áreas Protegidas Parques nacionales Reservas forestales Después tenemos Los territorios Indígenas comunitarios Y las TCOs También Que son 5,3 millones De hectáreas Son el 16% La pequeña propiedad 5,016% Y el sector empresarial 6,2 millones De hectáreas Que es el 19% Entonces En Santa Cruz Considerando Su orientación En el campo Del desarrollo agropecuario Es su vocación productiva Bueno El sector empresarial Y mediano Es el que En términos De beneficiarios Es quien más Tierra tiene Aunque es La diferencia Es muy pequeña Digamos Entre los otros dos Pero definitivamente Ellos tienen 6 millones Y nosotros tienen Más o menos 5 Entonces hay un millón De diferencias Así es Juan de Dios Yo quisiera hacerle Una consulta más Ya dados los datos Que nos ha presentado ¿Qué información Tiene respecto Al tráfico de tierras? ¿Y cómo es que Se estaría evitando Con esta nueva ley De la 35 45 ¿Cómo se estaría evitando Ya que se siga procediendo Al tráfico de tierras? Bueno La ley Nos está planteando Y la aplicación De la ley En el caso de Linza Ir perfeccionando Los derechos De propiedad De manera Muy clara Muy transparente Esto ya te permite Ordenar A los beneficiarios Y saber Quién posee La tierra Eso es por un lado El tema del tráfico Es un Tema complejo Que Estamos También Si se presentaran Casos de esto El Linza Va a actuar Como la norma Establece Como se nos está Bajo Los procedimientos Que se tienen ¿No? Es un tema Complejo Sin duda Pero Es un Es algo que Se va a ir Trabajando Y cuando se evidencie Vamos a actuar Con el peso De la ley Así Arrajatabra Caiga quien Caiga Eso Muy bien Nos vamos a un corte Volvemos con más De Lengua de Trapo Ya volvemos Con más de Lengua de Trapo Lengua de Trapo